comenzamos teniendo dos telas de 80 centímetros de ancho dobladas a la mitad el lado del doble será nuestro escote y esta parte será la espalda vamos a bajar de 3 a 4 centímetros por el área del escote y en la espalda bajamos de 6 a 8 centímetros y vamos a unir estos dos puntos haciendo esta forma así nos quedará un escote corazón pasen despacio a mano alzada para que quede perfecto ya que hayan completado la forma comenzamos a cortar con los sobrantes de tela vamos a hacer una tira esta va a medir de 6 a 8 centímetros de ancho y de largo 1,40 antes de comenzar a coser deben asegurarse de que ambas telas estén en la posición correcta enfrentando derechos vamos a comenzar a coser por toda esta parte por la parte de abajo y dejamos los laterales sin coser la tira también enfrentamos derechos y cosemos a todo lo largo cosiendo también una punta y dejando la otra libre yo utilizo este tipo de máquina para coser pero ustedes si tienen en casa una máquina plana lo pueden hacer usando zig zag también deben tener una tira de 50 centímetros de largo y 3 de ancho para nuestros tirantes y hacemos lo mismo con esta enfrentamos derechos y cosemos en todo lo largo cerrando una punta ya que tenemos todo cosido vamos a doblar el top a la mitad del escote hacia adentro vamos a hacer una marquita a 12 centímetros y la tiramos hacia arriba y justo donde marcamos vamos a desbaratar costura ahora comenzamos a darle vuelta a las tiras por la punta que está cerrada comenzamos a darle vuelta con lo que tengamos a mano puede ser un imperdible una pinza o un destornillador pequeño y lo mismo vamos a hacer con la tira más ancha ya que la tira esté completamente volteada vamos a cerrar a máquina esta punta que nos quedó libre de esta manera para que quede igual a la otra la tira que va a ser para los tirantes la dividimos en dos y cortamos y estas tiras las vamos a introducir en los huequitos que acabamos de desbaratar ahora estas tiras que acabamos de meter las vamos a coser ya que fijamos las tiras vamos a doblar el top a la mitad desde la espalda hacia adentro vamos a marcar 8 centímetros por ambas telas y ahí donde marcamos vamos a hacer desbarate de costura volteamos el top al derecho para fijar las tiras en la parte de atrás posicionamos bien las tiras que no nos vayan a quedar torcidas volteadas las introducimos por donde desbaratamos y cosemos por el revés ya que fijamos las tiras vamos a doblar el top a la mitad nos vamos al área de la espalda y vamos a decidir cuál va a ser nuestro revés y nuestro derecho y por la parte que va a ser el revés vamos a coser bajamos hasta la mitad de la tela y de ahí comenzamos a coser por todo alrededor vamos a coser y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así distinguir más fácil el derecho del revés. Después de cerrar la abertura. Y con esto terminamos este top tan fácil de hacer. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte y darle like si te gusta este tipo de contenido. Nos vemos.